Y que trance güeros, yo soy Legendary Hylorvender y este es un gameplay de la edición 50 de los Catorrasos a bordo de la Infinity. La partida es Urban Myth y el mapa Rise of Slenderman. Ahora los dejo con el audio de juego. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué fue eso? ¿Eso de mi papá? ¿Qué leches es eso? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Eh? ¡Enfestación! ¡Abre! ¿Qué dijeron niños? ¡Abre! ¡No se ve nada! Algo asi mijo, algo asi Hey Phil, voy atrás de ti Ay que... Ay no machi Que miedo No se ven ni mancos ¿Cuándo de atrás mi hijo? ¿Me hago politito atrás de un arco? Me da el contraje que cuando me doy vuelta a casa se ve medio lento Ehh Suelta por ahi, sígueme Espérame, no te vayas No veo a nadie mijo, no veo a nadie Uhhh, ya lo comete a nadie flot Ay bueno, dije que es este Ahora corra No me ha salido los tiros pero no Corre que viene ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Oh Ya copio, no manches Ay bueno santo, que hueso Ya que alguien le de su... Ya que alguien le de sus sneakers, no manchen Esta muy bonito Corre, 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 corre Yo no veo nada hijo, yo no veo nada Nomás oigo pasos Nomás oigo pasos Ay huelo santo, un muerto Viene por ti Ay un muerto, corre, corre Tres, cuatro, tres Ay, creo que ya lo vi... Ah, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, corre Ah, corre como rata, ahí viene Ah Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, pasito a pasito Ah Viene por mi Ah Ah Eh, eh Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi, fue horrible Uy, ya se lo... ya se lo echaron Díganle que al que está... Díganle al que está... Díganle al que está... No ve nada el hue... Uy, ya te convirtieron Ay, que bonito ser esto es el Enderman ¡Ajá! Oigo pasos Ay, wey ¡Ajá! ¡jajaja! ¡Hijajaja! ¡Hijaja! ¡Hijajaja! ¡Ajajaja! Vino, vamos a ver ¡Jajaja! ¡Ajjaja! Puro muerto ¿Quién falta? ¿Quién falta? Quedan... Quedan dos, quedan dos No, no, quedan varios No, quedan dos Ah, no Tres, cuatro, como cuatro más o menos ¿Están juntos o separados? Dos, hay uno que está en par Hay uno que está en par Vaya cútero Vaya cútero Crédete, cabrón, véndeme ¿Yo soy muestro, que querías? Ni mozo Ni mozo Hay una cana solito Yyyy Asiínalo, asiínalo, asiínalo Ooooooh Se lo echaron al pobrecito Me faltó Y me faltó un poquito, mijo Yyyy Ya llevaba Hay dos, hay dos juntos Hay dos juntos todavía, quedan como cuatro Uuuuh Ya lo oí, ya lo oí, anda cerca de verdad, mijo Ahí está, ahí está, ahí está Vierde, échate, échate, échate Nooo Ya lo viste, mijo, ya lo viste Yyyy, loca es Natasha Natasha es la única sobreviviente Corre, Natasha Ya se la echaron Ay, Natasha Ya se la echaron a la pobrecita Ya ha Por favor, canten conmigo al coro Uno, dos Viene por Ahí está, ahí está Sigue viva todavía Ay, güey, va a correr Acabo de ver ese led Acabo de ver el led Corre, güera, corre Me hizo conmigo que corre por tu vida Es difícil indenalar Acabo... Aguas, Aguas, está cerca de ti Está cerca de ti, güera ¡Está cerca de ti, güera! ¡Aaah! ¡No se puede! ¡Aaah! ¡Pin chino! ¡Jejeje! ¿Yo qué? ¿Ahora son tres o qué? ¿Quién sabe? Creo que nada más es uno, ¿no? ¿Eran tres? Creo que eran tres, pero nada más están haciendo mensos. Jajaja Nada más es uno, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ya está! Nada más sales uno. Ahorita es Natasha. ¡Uh! ¡La Natasha era Slender! ¡Uy, no! ¡No! ¡Corre! ¡Corre por sus vidas! ¡Esta agarra martille! ¡Esta con martille! ¡Ya estamos fregados, mijos! ¡Corre! 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 ¡Pero esta onda! ¿Qué? ¡Esta onda ve muy lejos! ¡Ay! ¡Corre! ¡Qué idea! Pues te ve, te ve en la niebla, mijo! ¡No manches! ¡No! ¡No, de misión nocturna! ¡Tiene ilusión de rayo láser! ¡Ay! ¡Me hago bolita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! 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 ¡Yii! ¡Ya te echaron a uno! Con el otro lado... ¡Ahhh! aquí está, aquí está, ¡córre! ¡corre! ¡corre! ¡me hago bolita! ¡corre! ¡ay! me persigue... ¡ay! me persigue... ¡ay! ¡corre! ¡ay! ¡ay! y la he quedado de la carnava y la he quedado... ¡ay! me persigue... ¡ay! ¡corre! ¡ay! ¡corre! ¡corre! La perdí... ¡ay! ¡ah! ¡ah! me viene... ¡ay! ¡córre... ¡ay! ¡corre! ¡ay! ¡Ajual, güero! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Está yendo lejos, güero! ¡Ahí viene! ¡Chiñes, chotro! ¡Ahí viene para acá! ¡Ahí viene para acá! ¡Córrele! 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 No es por ser chismoso, pero están a parar atrás. ¡Ah, sí! ¡Yo qué sé! ¡Me he hecho correr! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me asustes! ¡Yo lo saqué! ¡Yo lo saqué! ¡Ah, no me caigo! ¡Yo qué sé! ¡Esto les les corra! ¡Por qué por ahí viene! ¡Mamá, espérate! ¡Quédense aquí! ¡No se muevan! ¡No, no manches! ¡Vamos a ver si viene! ¡Pues sí, si viene! ¡Pero ya no avisamos! ¡Sí, sí viene, mijo! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Ay, güero santo! ¡Ya no se ha llegado! ¡Vender! ¡¿Qué?! ¡Vender! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Voy al baño! ¡Sí, cojones de mijo! ¡Vender! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! Cuando juguemos la siguiente vez Acabo de encontrar un bug Bueno, no un bug Con algo que te deberías quitar Bueno, ya estoy llenando Esta partida nomás me descargué No, pero encontré un lugar donde campear ¡Oh, LOL! ¡Mejor ni lo digas, mijo! ¡Mejor ni lo digas! ¡Ah, el que se queda atorado en un rincón Que ya no puede salir! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Él viene! ¡Corre! ¿Ahí viene? ¿Dónde? ¿Para qué me agaches si de todo el mundo me va a ver? ¡Uy! ¡Qué, qué voy a hacer el último superviviente! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Yo también soy vivo! ¿Apostamos a quién es el último sobreviviente ahorita? ¡NED! ¡Ay, huevos santo! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Sí, dos minutos más y ya! ¡Ay, huevos santo! Yo dije, ahí viene, pero no ¡Ahí viene! ¡No sé dónde estoy! ¡Yo tampoco! ¡Ay! Creo que ahí viene, creo que ya la vi ¡Esta es una historia de terror! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre como rata! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ay, un muerto! ¡Ay, un muerto! ¡Corre! ¡Corre al árbol! ¡Yo no te veo, amigo! ¿Cómo quieres que sepa que estés en el médico? ¡Yo no te veo! ¡No sé, pero voy a sobrevivir! ¡Yo no sé! ¡Ah! ¡Estoy comiendo! ¡Corre, corre! ¡No es mal que va caminando! ¡Táquilo, tengo atrás de mí! ¡Jajaja! ¡Dá más porque te va a huir! ¡Ay, oigo pasos! ¡Ya me atrapé! ¡Oigo pasos! ¡Oigo pasos! ¡Oigo pasos! ¡Uy, está cerca! ¡Está cerca! ¡Atrón de ti meter! ¿Qué? ¡Atrón de ti meter! ¡Aaah! ¡No sé! ¡No sé! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ahí corre, mamá! ¡Aaah! ¡Me asustó! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Miren! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Ahí viene! ¡Aaah! ¡Corre! ¡La papa va a volar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Se fue para el sur! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Viene por mí! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Mate a ese quien! ¡Mate a ese quien! ¡Mate a ese quien! ¡No sé quién piá, but' ¡Mate a ese quien! ¡Cállate, güey! ¡No te ambí! ¡No machen! ¡No machen! ¡Uy! ¡Ya gané! 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 ¡Yiii! ¡Lochero! ¡Samuera! ¡Lol! ¡No machen! ¡A ver si me asusté! ¡Eso qué! ¡Eso qué! ¡No machen! ¡Cállene a este güero! ¡No machen! ¡Meme! 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 ¡Está muy intenso este juego! ¡No machen! ¡Yo me asusté! Cuando dijeron que da un minuto ¡Yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Ah! ¡Me asusto! ¡Me asusto! Pero ¿pa que estuvieras jugando con las luces apagadas con un teatro ahí? ¡No! ¡No machen! ¡Me quedo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedo tieso! ¡No quiero! ah débil iiii mira ese pezón de enderman córales mi córales a donde vas los? a todos sigan la luz ya no a mi no me jodas la madre chica no va y si te casan mijo y si te casan no manche a ver eso es ahi si te ven yujuu 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 y los van a echar en el arbol en el arbol hay 3 y los van a echar hola hola que hace shhh no rido el hijo no rido hola luigi iiii se echaron pobrecito creo que viene creo que ya lo vi creo que lo vi hay como 4 aqui que estoy siguiendo mmmm que malote que malote me duerme jajaja 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 ya lo vi ya lo vimos la bonita el samurai ya se alejo ya se fue el deslender ya se fue el deslender jajaja 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 just sensib jajaja jajaja Chajaja aqui venia si ora no diste no diste sp precisame ja si lo i ay ahí vine pero es hell es fuese a tirin-tirin tirin-tirin tirin tirin tirin-tirin toleran dos, caen tres campenos y ya convirtieron a otro A1 Toma Karen, mucho pesca de ultimo eh toma bryant, muere Reykäntese Botecho a goku es ok ahhh ya lo vi ahhh ya lo vi ahhh corre ahhh ahhh le persigue ahhh corre 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 ahhh 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 no te quedes a palar de verde ahhh 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 ya lo vi ahhh ahhh ya lo vi ahhh ahhh que miedo va hacia una parte pero va hacia una parte ahhh 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 ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi que bárbaro y ya ha cumplido a Natasha nooo Natasha por qué ahhh no m***** que tiene esa musiquita ahhh ahhh que voy por esos que están en el rincón a mi no me veas a mi no me digas que se espanten ahhh ahhh ya lo vi ahhh 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 ¡Ya se jodan! ¡Ya se jodan! ¡Ah! ¡No me che! ¡Corre! 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 ¡Cállate! ¡Ah, ya, ya! ¡Agui, gui! ¡Agui, gui! ¡Señoros! ¡Agui, gui! ¡Vormexes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamo! ¡Qué mami! ¿Qué? ¡Shh! ¡Pepa! ¿Dónde onda? ¡Lol! ¡No manche! ¡Qué pedo! ¡Ah, que juego otra cosa! ¿Qué? ¡I will survive! ¡I will survive! ¡Ahora sí sabe vivir, madafakas! Y bien, eso ha sido todo. Si te gustó el video, no te olvides de darle pulgar arriba. También puedes comentarlo, agregar los favoritos. También puedes compartirlo o bien puedes suscribirte. Recuerda que la partida y el mapa que se jugaron, lo puedes encontrar abajo en la descripción. Bueno, yo soy LegendaryHailovender y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!